Estamos con Roberto Urquía, presidente de AGD. Roberto, bueno, además de toda la información, a vos te tocó hablar de las oportunidades de la soja en el supermercado del mundo, yo diría eso, ¿no? Entrar en el mundo, en el montón de oportunidades, con productos, digamos, que pasaban hasta por la parte que tiene que ver hasta con lo químico de la gente, ¿no? Como remedio, productos de tocador, ¿no? Sí, la verdad, mucha gente desconoce que a partir de la industrialización de la soja aparecen productos como la glicerina farmacopea, que seguramente vos la estás usando cuando usás la pasta dental. La mayoría de la pasta dental que se fabrica en el mundo es producida con glicerina farmacopea de origen argentino, y esto se ha producido en los últimos 7 u 8 años, no antes, no antes. Eso es fruto de una incipiente industria de biodiesel. Las lecitinas, fruto del desgomado de aceite, que a través de las gomas se hace este producto que es muy bueno para las articulaciones de los humanos, y también para la industria de los alimentos balanceados de los peces. Sí, yo te escuchaba, eso me impactó, para la flotabilidad. Flotabilidad, entonces el pescado, el alimento lo come mientras viene flotando, cuando el pescado ya toca el suelo o el fondo, no lo come más. Entonces, a darle flotabilidad, lógicamente se pierde menos alimento. Así que hay un sinnúmero de cosas, y bueno, cuando vos te pones a analizar los eslabones posteriores de una industria oleoquímica que pueda competir con la industria petroquímica, el futuro que tiene el sector de la industrialización de la soja y también del maíz es fenomenal. Vos llegaste hasta la botella de aceite y hasta uno podría decir ponerle marcas a esa botella, porque además vos tenés un montón de productos alimenticios de la marca de ustedes que están en supermercados. Pero ahí lo que planteabas muy bien es, en la medida que yo avanzo más en la cadena, los países me ponen más trabas, más barreras para arancelarias. Pero vos diste una solución ahí, me parecía, más relaciones internacionales. Que yo hice el resumen de eso y me pareció espectacular, ¿no? Más relaciones internacionales. Es una deuda que tenemos como sector y como país. Yo creo que la Cancillería en el rubro relaciones económicas internacionales tiene que tener funcionarios de carrera, como los tiene Brasil, que trasciendan los gobiernos, que entiendan a la perfección esta temática. Esta temática no es fácil, no asume cualquiera y a los 10 días es un especialista ni es un erudito. Entonces yo planteo que tenemos que interactuar el sector público con el sector privado para hacer políticas de largo plazo. Porque en realidad, si vos te pones a analizar, el comercio internacional es una hipocresía de los países grandes. Los países grandes vienen, pregonan el libre comercio, cuando vos querés instalar la botella de aceite con etiqueta en su mesa, ah, no, no, porque en realidad yo tengo una industria, eso no puede ser. Negociamos otra cosa. O sea, eso es una venida de una sola vía. El valor agregado de los países desarrollados es para vendernos valor agregado, pero cuando nos tienen que comprar, eso no ocurre. Entonces tenemos que trabajar con Cancillería, con el sector público y el sector privado para tratar de enfrentar a esa realidad que si la ignoramos nos vamos a equivocar de camino. Te meto un poquito en la política, pero en la política constructiva. Vos fuiste senador de la Nación, tuviste mucha experiencia, te metiste siendo un empresario. No todo el mundo dice, yo soy empresario, no me quiero meter en política. Vos te metiste, fuiste. Tuviste paciencia. Me da la sensación porque yo te veía en ese momento un tipo que trataba de negociar, consensuar. ¿Se puede decir que hubo uno, dos o tres kirchnerismos? ¿Que hubo algún kirchnerismo que tuvo una lectura más real de lo que el país necesita y después patinó? Yo te puedo hablar de la época donde yo participé en el Senado que fue del 2003 al 2009, en donde en realidad cuando vos llevabas proyectos, te los escuchaban y trataban de aplicarlos. Lo que pasa que a veces no es fácil a gente que viene de un origen que no es de la pampa húmeda, vos a lo mejor conversás estos temas con la Presidenta vinculados a los hidrocarburos y la Presidenta lo conoce en profundidad, porque viene de una provincia hidrocarburífica por excelencia. A veces hablar de los productos del campo no es fácil. Pero en el caso de la Presidenta Cristina, yo noté que se esforzó por escuchar una vez vino de una reunión de FAO en Italia, muy entusiasmada, a tal punto que me invitó a tomar un café y conversamos largamente del tema. Y yo le decía que además de un conjunto de otras industrias que Argentina tiene, donde puede ser importante para la economía, el sector agroindustrial es uno de los sectores que nos puede transformar en un proveedor del supermercado del mundo, porque no hay muchos países que produzcan, pero sí hay muchos países que demandan. Entonces Argentina llevando proteínas, está llevando carnes a una góndola y la carne es el alimento directo de la gente. Y como alguien dijo en las exposiciones, la gente se va corriendo del campo a la ciudad, parece que en la ciudad tiene más confort que en el campo. Y en el campo, en la ciudad demanda mucho más cosas, demanda alimentos distintos a lo del campo, así que yo noté que me escuchaban. ¿Y qué le pasó que no lo terminó de comprar? Bueno, lo que pasa es que una cosa es que uno lo escuche y otra cosa es que después se pueda motorizar. La verdad que yo siempre tuve oportunidad de transmitir mi idea. muchas quedaron allí y algunas otras se aplicaron. Yo con el tema del trigo, a la Presidenta le expliqué muy extensamente lo que creo que no nos podemos dar el lujo de transformarnos en el primer exportador de cebada del mundo, cuando éramos el primer exportador de trigo, uno de los más importantes. Y me lo escuchó y lo entendió. Y me llamó un día para que hable con gente del gobierno para ver cómo se podía cambiar eso. Pero bueno, a veces después transformar eso en realidades no es fácil. Roberto Urquía, acá fue presentado por uno de sus colegas como un gran emprendedor argentino. Muchísimas gracias por esta nota y muy buena tu exposición. Un placer estar en contacto con toda tu audiencia y gracias por estar acompañándonos aquí. Muchas gracias. Muy amable. Nos seguimos viendo acá desde la Buelsa de Cereales en este seminario de Axoja.